¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Señores, de vuelta aquí en Hispanicize 2012. Y bueno, aquí todos los latinos reunidos del medio del social media, del marketing, de la publicidad, del entretenimiento también, mucha gente, muchas conferencias. Esto se está poniendo muy bueno. Y ahora tengo a otro invitado aquí. Tengo aquí a Anthony Guillén de la Iglesia Episcopal. Y Anthony nos va a hablar, bueno, cómo ustedes, la Iglesia Episcopal, están usando las redes sociales para llegar a todos los latinos, a toda esa gente. Cuéntanos, Anthony. Bueno, pues tenemos muchos años tratando de alcanzar el latino para traerlos a la Iglesia Episcopal, que es una iglesia abierta e inclusiva. Y sabemos que la relación es muy importante. Y lo hacemos personalmente, pero no hemos sabido usarlo en una manera más grande, más amplia. Y las redes sociales es la manera. Facebook, Twitter, los demás. Entonces, la Iglesia Episcopal ha tomado un paso muy fuerte. Tenemos tres años viniendo a Hispanicize porque queremos aprender cómo usar la tecnología, cómo aprender de las blogueras, de todas las personas que están aquí, de cómo utilizar esos recursos que están a nuestro alcance, que están en economía hoy en día. Hoy en día, sí, sí. Pero las iglesias no lo estamos usando. Mucho clero, mucho sacerdote, le tiene cierto temor o no lo entiende. Entonces, parte de mi trabajo como misionero, no solamente es expandir el ministerio. Y lo que quiero hacer es ayudar al clero que comprenda la importancia y la oportunidad que nosotros tenemos en evangelizar, en darnos a conocer, en traer gente a Cristo, a Dios, a través de estas redes sociales. Antonio, ¿por qué crees que haya resistencia de la gente en la Iglesia para utilizar estos medios sociales? ¿Crees que tal vez hay resistencia porque no es tan personal, a lo mejor, por eso, o por qué será? No creo que es porque no es personal. Yo creo que es algo... Para algunos cleros, la cosa pastoral es estar con una persona. Y fuimos entrenados a atender a individuos y hacerlo en una forma, en espacio, como que no hay conexión, quizás. O simplemente lo electrónico se siente como algo anti-iglesia, no sé. Como que es algo del mundo y no es lo que Dios nos preparó, nos llamó para hacer. Y es algo nuevo. Y la Iglesia, desafortunadamente, estamos... Aunque yo creo que la Iglesia Piscual es una Iglesia que es contemporánea, a la vez tenemos siglos de hacer las mismas cosas. Y entonces estamos hablando de unos cambios tremendos. Y yo creo que no más es cierto temor, pero con enseñanza, con demostración, mira, esto es lo que se puede hacer. Se convence a la gente. Total. Sí. Bueno, gracias a Anthony Guillén por estar acá. Y bueno... Gracias por esta oportunidad. No, ¿de qué? Y bueno, regresamos, señores, a Hispanics 2012. A las 2.45 hay una gran sorpresa. No se lo pierdan. SoyTV.com. Sintonícenos y no se muevan. Ya volvemos. Ah, perdón. Perdón, ¿puedo? Sí, claro, claro. Puedo dar... Nosotros estamos en Facebook, Episcopales Latinos. Ok. Y en Twitter, Latino Episcopal. Ok. Muchas gracias. Gracias, Anthony. Volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.